Y ahora vamos a recibir a los chicos del Colegio Bayán que van a presentar su proyecto de música. Creo que todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, pero no todos sabemos cómo se conocieron. Y fue en las orillas de un río, cada uno con su grupo de amigos. Romeo se enamoró a primera vista de ella y le dijo a sus amigos, cantemos una canción que aprendí en mi época de estudios en España. Que decía que había agarrado tres flores rosas para ella, que significaban que quería seguir junto a ella. Con ustedes, en español antiguo, pase el agua. Gracias. ¡Gracias! 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 En percusión Presidente ¡Famá a Trabaja! Santiago Gala Gerardo Calcí Lelabrisset Lelabriss忘 Macarena Dota Pila El Mundo Trata La Insiga y por último estamos luchando muy bien, fuerte el aplauso bueno chicos, el vallar un saludo